Ajo de matanza, olla de aldea o sopa de picadillo son algunos de los 60 platos que se podrán degustar en las segundas jornadas de la cuchara de la Sierra del Segura. Lo que se intenta es que se lleve a la mesa y a la barra de los establecimientos los platos que nunca han faltado en las mesas de la Sierra del Segura. Aina, Nerpio y Estes son algunos de los pueblos donde tendrán lugar estas jornadas que se celebrarán del 26 al 28 de enero y del 2 al 4 de febrero. Este último fin de semana, el Che de la Sierra no participará debido a la celebración de la primera feria de artesanía de San Blas, evento que coincide con sus fiestas patronales, donde las calles del Che de la Sierra se llenarán de actividades y oficios. Tenemos jugueteros, tenemos vidriero, jabonero, algún ceramista, joyero, repulgador de cuero. Días llenos de tradiciones donde se podrá disfrutar de una copa de vino y un plato típico de la gastronomía manchega, platos ideales para acompañar al tiempo que nos espera. Gracias. Gracias.